En esta bolsa de Sunburst contengo un disco de vinilo el cual les voy a mostrar a continuación Acompáñame Ok, aquí está Y aquí lo tienen Pues bien, vamos a ver qué es lo que contiene, ¿no? Contiene esto Que sería el cancionero de unas imágenes Vamos a ver qué hay adentro Tenemos el álbum Bueno, sale el disco Que es un disco translúcido Que tal si lo vemos un poco más de cerca, venga para acá Bien, aquí tendríamos lo que sería el álbum y el disco Aquí tenemos el disco Lado A Se nota que viene de muy buen Bueno, sale intacto Muy hermoso, la verdad Para ser un disco de vinilo Aquí tenemos este grandioso imagen Esta edición es del 2023 Recién compré en Sunburst Ahí está la cantidad Ahí tenemos a José José Sonic Music Y un poco más de información Ok Y pues ahí nos contiene este álbum Ok, permítame Y ya para finalizar tenemos lo que sería las imágenes de este álbum Y viene un poco de información Y aquí atrás vienen las canciones O más bien el cancionero Como le dicen Por dentro Que más que es lo que contiene Pues tiene esa funda para poner el disco de vinilo El cual Pues les recomiendo que lo tengan ahí Ok Bien Calificación total de este producto Yo le doy un 9 de 10 Me pareció bastante genial Y para hacer un gran disco de José José Pero...